Buenas noches. Amimir bien. Mami. No mames, ya le pones subtítulos en portugués. Me han ramiado los monstruos, mami. Me quieren coger. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, ese es el problema de que no esté el latino. ¡A la virgen! Virga, que mal, no mames, en España sí saben ese pedo, la neta está de la chingada.